¿Qué es la protección a los animales? Y muchos temas más importantes también que hay en materia ecológica y en materia ambiental. Estaremos trabajando, estaremos una vez que tengamos oportunidad, si la gente nos da su voto de confianza, participando en foros con asociaciones civiles que tienen que ver con la protección a los animales también, asociaciones que tienen que ver con el medio ambiente, escuchando sus propuestas, recabando las propuestas para después ser la voz de ellos en el Congreso y que Campeche verdaderamente sea un Estado más verde. Claro que sí, yo creo que nosotros tenemos que recordar que somos la voz de los ciudadanos en el Congreso del Estado y aquellos ciudadanos que no pueden tener esa voz, que no pueden ser escuchados en el Congreso del Estado, nosotros estamos ahí para respaldarlos, para hacerlos escuchar y sin duda tendremos una relación muy cercana para escuchar todas las propuestas de todos los ciudadanos que tienen que ver con todos los temas de la sociedad para poder meterlos en el Congreso del Estado y de esta manera Campeche pueda avanzar. También es una parte muy importante, lo hemos comentado desde hace mucho tiempo, es un tema en que el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal deben de apoyar también a toda la ciudadanía, concientizándola para que a lo mejor con anuncios, con espectaculares, con programas de radio, de televisión, nos ayuden también a difundir que no tiremos basura, que no talemos los árboles, que cuidemos los manglares, que cuidemos nuestras playas. Y yo creo que sin duda con este tipo de acciones la gente lo va a entender, nos van a empezar a ayudar y vamos a mejorar también en materia ambiental. Así es, ese fue un tema que se planteó hace tres años por los legisladores federales del Partido Verde, la educación ambiental que estuviera en las escuelas y sin duda nosotros vamos a tener ahora la oportunidad de manera local presentarlo, plantearlo, analizarlo con las autoridades pertinentes. Y si es posible sería una muy buena opción para que los niños, que los niños sabemos que ya vienen con el chip puesto en materia ecológica, sabemos que los niños ya vienen pensando en cuidar el medio ambiente, en cuidar nuestro planeta. Y sin duda yo creo que sería algo muy importante meterla, presentarla y si se aprueba con mucho gusto apoyarla con todo.